El regalo inesperado de Wanda Nara a Mauro Icardi La rubia le organizó una super fiesta a su marido, que cumplió 26 años. Junto con la torta, el futbolista del Inter recibió un tierno presente. ¡Míralo en esta nota!. Un poco de paz en medio de días de tensión. Mauro Icardi y Wanda Nara celebraron los 26 años del futbolista mientras hay cortocircuitos en el club por el contrato del delantero. . Rodeado de sus hijas, los hijos de Wanda, familiares y muchos amigos, Mauro festejó con una gran comida en un lujoso restaurante. . A la hora de los regalos, Icardi recibió muchos, según mostró su mujer en Instagram. Sin embargo hubo uno que lo sorprendió y emocionó. . En el momento de soplar las velitas, Wanda le acercó a su marido una caja blanca grande y los invitados miraban expectantes que habría ahí adentro. . . Es un perro, reveló Icardi mientras los niños se acercaban a verlo. . . El obsequiso de Wanda fue muy significativo para Mauro, quien hace unos días perdió a su mascota Weymar en el llamado Coco. . . . El inesperado y tierno regalo que Mauro Icardi recibió durante su festejo de cumpleaños. . Mauro Icardi cumplió años y lo celebró junto a su esposa, Wanda Nara, y rodeado de su familia. . . Durante el festejo, recibió el regalo menos pensado y su reacción fue sorprendente. . . . En medio del tenso conflicto entre su futuro profesional y su relación con Wanda Nara, el jugador Mauro Icardi festejó su cumpleaños, número 26, junto a su familia. . . . . . Se mostró feliz, en especial, al recibir un inesperado regalo. . 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 Sin embargo, ambos se mostraron muy unidos y enamorados a través de sus recientes posteos en las redes sociales. . 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 La rubia le organizó una superfiesta a su marido, que cumplió 26 años. Junto con la torta, el futbolista del Inter recibió un tierno presente. Míralo en esta nota. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A la hora de los regalos, Icardi recibió muchos, según mostró su mujer en Instagram. Sin embargo hubo uno que lo sorprendió y emocionó. ¿Qué pasa? Es un perro, reveló Icardi mientras los niños se acercaban a verlo. El obsequiso de Wanda fue muy significativo para Mauro, quien hace unos días perdió a su mascota Weimar en el llamado Coco. El inesperado y tierno regalo que Mauro Icardi recibió durante su festejo de cumpleaños. Mauro Icardi cumplió años y lo celebró junto a su esposa, Wanda Nara, y rodeado de su familia. Durante el festejo, recibió el regalo menos pensado y su reacción fue sorprendente. En medio del tenso conflicto entre su futuro profesional y su relación con Wanda Nara, el jugador Mauro Icardi festejó su cumpleaños, número 26, junto a su familia. El delantero se mostró feliz, en especial, al recibir un inesperado regalo. A través de sus redes sociales, Wanda Nara compartió una serie de fotos del cumpleaños realizado a Mauro Icardi, donde se los ve riendo y compartiendo un divertido momento. . Sin embargo, en las fotos aparece un detalle que forma parte de los regalos que recibió. . . . Más allá de los costosos presentes que le dieron, Mauro Icardi recibió dentro de una caja, a un pequeño perro que formará parte de la familia. . . Al recibir el tierno regalo, el jugador se mostró agradecido y enternecido. De hecho, lo acarició junto a su hija, durante un buen rato. . El festejo del cumpleaños de Mauro Icardi, se llevó a cabo a pocos días de que trascendiera un fuerte rumor sobre una crisis en la relación del jugador y Wanda Nara. . Luego de que la mediática quemara fotos de ella junto a su esposo, las versiones reforzaban la posibilidad de un divorcio. . . . Sin embargo, ambos se mostraron muy unidos y enamorados a través de sus recientes posteos en las redes sociales. . . . .